Música Viene de un momento actual, sintiendo así, poniéndole huevo Colpateando la felicidad, sorteando esto tan ajeno Allá va cantando mientras va pensando en algo Ese tipo esconde algo más Algo que se quiere así, no se destruye en poco tiempo Motivándose en su lugar, también equivocándose feo Allá va cantando una canción, él va cantando Ese tipo esconde algo más Ya se pasará Todo este momento extraño Se terminará Esa cosa que te hace daño Tratando de superar todo este momento extraño Parando en cualquier lugar A veces quedando borracho Solo piensa en su oportunidad Su carta a través de los años Sin sentirse así Ya se pasará Todo este momento extraño Se terminará Se terminará Esa cosa que te hace daño Ya se pasará Todo este momento extraño Se terminará Esa cosa que te hace daño Esa cosa que te hace daño Todo este momento extraño Todo este momento extraño Que te hace daño Gracias por ver el video